A la misma hora que me llamaba mi papá todos los días, entonces fue un regalito que él me entregó. Nuevamente, Adamari López se volvió tendencia al hablar en una entrevista al borde del llanto. Y aunque muchos pensábamos que estaba hablando acerca de su fallida relación con Tony Costa, en realidad ella estaba a punto de llorar por Luis Fonsi. ¿Acaso la conductora de Hoy Día todavía no supera al cantante? Y aquí te platicaremos de toda la información. No te pierdas de este video. ¡Bienvenidos! Durante una nueva emisión del programa Hoy Día, la conductora Adamari López nos recordó aquel momento cuando tronó con Luis Fonsi. Al borde del llanto, ella mencionó. Creo que tuve muchos momentos difíciles. Por primera vez, después de haber pasado por el cáncer y haberme divorciado, fui a un psicólogo. Todo esto le estaba sucediendo al mismo tiempo a Adamari mientras estaba casada con Luis Fonsi. Cuando al inicio le dieron el diagnóstico a la conductora, el intérprete de Despacito prometió apoyarla y estar a su lado en todo momento. Tristemente esto le duró poco. Porque en el momento en que yo estaba enferma, yo entiendo que yo contaba con ese apoyo de ese hombre que uno amaba. Adamari comentó que uno, a veces equivocadamente, pone todo su valor en una persona o en una cosa. Ese fue el error de Adamari y nada más. Ella aseguró que ese fue su error. El lugar no te lo puede dar nadie. El lugar te lo tienes que dar tú mismo. Y en ese momento, yo no me di ese valor. Adamari para nada tocó el tema de la separación con Tony Costa. Pero sí recalcó que uno de los momentos más grandes, uno de los percances más difíciles de toda su vida, fue su ruptura con Luis Fonsi. Adamari ni siquiera intentó mencionar a Tony Costa. Probablemente ni por aquí le pasaba. Los dos momentos más difíciles creo que han sido el divorcio y esa frustración por querer ser mamá y que no llegara. Lo de su enfermedad terminal completamente lo entendemos. Claro que fue un momento muy difícil. Pero ahorita con Tony Costa está viviendo una separación. Y de hecho ya tiene una hija con él. Con Luis Fonsi únicamente se casó. Después de esta entrevista, miles y miles de comentarios se pusieron en contra de Adamari López. Afirmando que la conductora no ha podido superar al cantante. Y de hecho mencionaron que su relación con Tony Costa no le importa para nada. Y que por esta razón, la relación que tuvo con el intérprete de Despacito ha tenido un lugar en su vida mucho más importante. Algunos de los comentarios que mencionaron los internautas decían lo siguiente. ¿Por qué Adamari habla de Fonsi y no de Tony? Él es el papá de su hija. Qué rara es esa señora. Parece que todavía no supera su divorcio. Pero de Luis Fonsi. En esta misma charla, Adamari nos platicó un poco acerca de los contratiempos que tuvo. Para poder quedar embarazada. De igual manera, en este momento, para nada mencionó a Tony. Pero sí tenía preocupación de que no se fuera a dar. En la semana como 34, mi papá fallece. Aún así, con lágrimas en los ojos, Adamari dijo. Que con una enorme coincidencia, su papá le hizo saber que todo estaría bien. Porque cuando Alaya nace, nace a la misma hora que me llamaba mi papá todos los días. Entonces fue un regalito que él me entregó. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Espero que tengas un fabuloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.